¡Suscríbete al canal! Voy a pasar por aquí y enseñaré a la pendita un poco cómo va el material cárstico, creo que le dicen cárstico a los científicos, pues cárstico para mí significa plastilina ya de maleta, de la de que luego se deshace enseguida, meteorizaciones por todos lados y luego vienen los boquetes, ¿sabes? Que hay por ahí unos cortes limpios y un boquete, aquí se acaba la montaña, ahí hay un mazacote recto de cárstico también, bastante alto, ¿sabes? De cojones. Está todo un poco resbaladizo. Por ahí se oyen unos ciclistas discutiendo, uno que va todo reventado, que no puede más, de toda la tuba a marcha, ¿sabes? Echando el hígado a la peña y eso que hay una nubecitación, ¿sabes? Que pega un calorete de cojones. Se ha destapado la nebrusca a las 10 de pum, ¿sabes? Y de ahí ya un sol de estos radiactivos, aunque vienen restos de nubecillas. No sé si no volverán a tener modo londinense, pero vamos, más vídeos que haré, no pasa nada. Ahora os enseño que está ahí, ahí está la paranoia en cuestión de la zona. Está todo de maleza hasta el culo, ¿no? Eso solo hay que verlo. Todo el mismo material, la verdad, aquí no hay cambios raros, todo cárstico, meteorizado. Pero hay secciones muy rectilíneas aquí en lo cárstico, ¿me entiendes? Muy rectilíneas, ya te digo, ahora verás. Aparte de que ahí hay como una tapa ahí puesta, ¿sabes? Que no es una tapa, pero ahí debajo hay un boloncho de roca. Ahora bajaremos ahí con calma. Por ahí hay huequecillos y tal, hay un boloncho de piedra. Y ahora os enseñaré lo curioso del lugar. Bueno, por aquí mejor. Eso es muy rectilíneo, ya te digo. Bueno, que hay unos rajotes demasiado rectilíneos, para mi gusto. Y eso se ve que se mete para adentro, ¿sabes? Está taponado y tal por piedra. Pero si meto la cámara, se verá seguramente que hay hueco. Y no es el único. Porque vamos, luego está el tenica del hueco este. Pues eso, te bajas ahí, pues como aquel pedo. Pero hasta la que te metes aquí y ves que ahí abajo hay una viga de madera antigua obrada. Como que tenía pechito y todo el hueco, y hay un hueco con un cuadrado para una habitación. En fin, está currado la cosa de esta cárcica. No sé si, está meteorizado a punta para, ¿sabes? Ahora bajaremos por ahí al hueco de aquí, donde se ve la habitación. Pero primero voy a bajar ahí. A ver, que no me resale y se hace una morida. Bueno, pues eso, aquí se recoge el caloret, hace eco, un pelín, y luego está en la psicofonía, ¿sabes? El rollo de aquí que hace una viga, ahí que hace una habitación. Y lo mejor no es eso, es que en la habitación hay un pedazo de agujero que te cagas, que baja para abajo, ¿sabes? Así, no en vertical, pero inclinadito, ¿sabes? Para coger una cuerda e ir con calma, ¿sabes? Y con más peña. Y ya te digo, ahora os enseñaré la habitación esa bastante fusca. Con un pedro aquí encima, ¿vale? Cástico. Aquí parece un poco ígneo, pero la verdad, todo suele ser bastante cástico. A ver, a ver, que no me resale, que está todo mojado, mojado. Por ahí hay huequecitos muy buenos, no sé si se apreciará. Coño, puto zoom. Por ahí hay unos huecos muy chusqueros, que bajan para abajo y hay luz. O sea que, muy hondos no serán. Ahí se ve más luz. No vale. Por ahí se ve luz y tal. Pero esto es un pedazo de moble de piedra que te cagas, ¿sabes? Todo esto. Y muy rectilíneo para mi gusto. Y con huecos que se meten por debajo. Y tal. Ya te digo, o sea, está todo de maleza hasta el culo. Pero a mí estas coches, ¿sabes? Pues como que me llama la atención, ¿me entiendes? Es bastante sencillo. Son cosillas muy raras. Y muy rectilíneas, que ya te digo. Vamos a ver si os puedo enseñar la habitación bien. Porque los dolmenes, estos chusqueros, no están muy visibles. Está todo lleno de maleza, tío. Aquí hay que deforestar todo un poquito, ¿sabes? Pero vamos, la habitación esa... La habitación esa da mucho cante, ¿sabes? Con su boquete para abajo, marronero, a saber lo que hay ahí dentro y tal. Y esto es lo del boloncho que te digo. Aquí hay una tapadera. Por ahí se ve más hueco. Que igual por ahí, ¿sabes? O sea, que hay un espacio, ¿sabes? No te lo pierdas. Un puto hueco ahí. No te digo, no sé qué coño... De sitios más raros que hacían, pero ahí están. Bueno, vamos, vamos a bajar por el otro lado al sitio ese. A ver, que no me mate. Vale, chavalucos. Como echen trails, la liberación se aproxima. ¡Pero por un huevo! ¡Pero por un huevo! ¡Ole! Eso es muy rectilíneo, ¿eh, no? Me puedes decir lo que quieras. Eso es muy rectilíneo, todo cárstico y hay un boloncho ignio, ¿sabes? No te lo pierdas. Y aquí, también un pegotico de ignio, que se acaba ahí. Como que hubiera rompado un poco, pero muy extraño todo, ¿sabes? Todo lo demás, cárstico y meteorizaba más no poder. Digo yo que eso no es normal, ¿vale? Puede parecer normal, pero no es normal. Aunque parezca normal, no es normal. Eso es otro, digo yo. A ver... Ya empezamos como las cabras, nano. El último superviviente me come los cojones, ¿sabes lo que te digo? Es todo muy cárstico. Unas partes más que otras. Y muy dejado, ¿sabes? Sobre todo esto está muy dejado, chaval. Da puta pena. Yo lo siento por toda la malesa que hay, pero... Poco a poco, nano. Ya se irán poniendo las pilas aquí. Porque hay faena, ¿sabes? Ahí está bueno. A ver... Claro, chaval. Tienes como... A lo que tenemos que la falta. Bueno, solamente la falta. Ahora. Bueno, me ha costado, pero ya estamos abajo. Lo que hay que hacer, nano. Ahora, si me dices que todo esto es normal... Tú a tu rollo. Yo ya te digo, esto normal no es. Esto de normal no tiene nada, primo. Y menos normal que esté todo de maleza hasta el culo, ¿sabes? Que casi no se puede ni pasar. Eso sí que es normal, ¿sabes? Anda que... Está todo comido por la maleza. Pero no es imposible. Puta parte, nano. Puta parte, nano. Puta parte, puta. Protegido sobrenaturalmente. Claro, pero no se limpia esto ni daño. Bueno. Esto es una raíz. Esto es una pared, cárstica. Moss. Por aquí filtra, primo. Mara, faena. Por aquí filtra. Y luego tenemos, pues los... Pues eso. Los antiguos techos, ¿sabes? Aquí de los primos que venían aquí. Hacían un té chico. Todo bien obrado, ¿sabes? Con losas. En fin. Su faena se echaron. Nada, ha quedado lo que ha quedado, ¿sabes? Pero bueno, está chulo. Está chulo, ¿sabes? Y eso sí que ha de estar chulo, ¿sabes? Que se mete ahí el boquete para adentro. Y tirale, ¿sabes? Tiramillas. A ver quién baja primero, ¿sabes? Ja, ja, ja. Y ya te digo, esto dicen que es normal, pues a su rollo. Yo ya te digo que no es normal. Filtraciones de un trabajo mal hecho, de prisi corriendo. Cosas pegadas en la argamasa es asquerosa. Construcciones de templarios o de quien sea, ¿sabes? Chusmeros. En fin, de todo lo que quieras, sale aquí. Todo hay que mirar bien. Y ya te digo, de todo menos normal. Menos normal, lo podéis llamar lo que quieras, primo. Todo sitio esto raro. Y eso no es pequeño, ¿no? No baja poco. Eso tiene pinta de ir guay, ¿sabes? Aquí al lado de un río, los pegoticos. Eso si no busques pegoticos iguales porque no hay. Los demás son de otro palo, ¿sabes? O sea, cosillas curiosas. Entradas a lavernos y tal y que cual. Bueno, chavales, nos vamos para arriba. Que normal no puede ser, ¿me entiendes? O sea, no puede ser normal, ¿sabes? Que te encuentres cosas de este palo, ¿sabes? Por el monte. Sabiendo lo que hay al lado, ¿sabes? Y en fin. No es normal. No es normal. No es normal. Lo que quieres que te diga, tío. Lo siento. No es normal. Todo esto es cástico, ¿vale? Pues el cástico no es normal. Para el cástico normal y el no normal. Es muy simple. A ver, para su vida aquí. Como lo hacemos, ¿eh? ¡Ay, de la leche! ¡Mintas hormigas, cerdas! A ver, que quita, coge. ¿Sí? ¿Qué? Lo voy a poner aquí. Aquí. Hay una piedra suelta. Es para coger, tío. Vamos, que nos vamos, tío. ¡Buah! ¿Quieres a cargar? No intentéis esto en vuestra casa. Esto dejadlo para peña con protección sobrenatural y tal. Para caidistas de élite y tal, no vais a descalabrar por aquí buscando cositas, ¿sabes? Que cada paso sea firme. No temblará mi mano. Y ya te digo, esto de normal no tiene nada. Esas nubes ya van teniendo más cosas de normal, ¿me entiendes? Pero van mezcladas, ¿sabes? Muchas veces. La procesión va por dentro, chavales. Y ahí tenemos una torre árabe. Que no sé si se verá algo. Encima de un chuscote piedra que flipa piramidal de cojones. Y minas de zurita y tal y cual. Minas de zurita en plan que no hay nada. O sea, es que el mercado ya ha rascado un poco y ya no ha quedado nada en el pegote que había. Y poco más, chavales. Hoy están las nubes ahí presentables. Que no llueva un poco. Y ya te digo, si quieres ir desvelando en imagineros. Y espérate, ya es cuando llegue el estetoscopio. Eso ya va a ser crema, primo. Eso va a ser crema. A ver. Bueno, vamos, primo. Ya te digo. Normal. Mis cojones 33 normal, ¿sabes? Todo normal. Ya sabemos cómo va el tema. Anda, que los rectilíneos, nano. Los rectilíneos. Aquí, refrescando el temica. Y todo lo demás comido con la maleza. Ahí enfrente hay otros chuscotes de estos. Cásticos especiales, rectos y altos, ¿sabes? Pero... Está mucho más lleno de maleza. Y muchas más cosas que me faltan por enseñar. Pero bueno. Ya iremos yendo a todos. Mira, a ver si es donde ha salido el sol. Al lado de la pirámide. No sé si se apreciará. Ahí ha salido el sol. Ahí está la piramiducha. Pues ahí es de donde estaba la azulita. La pintura esta azul, bien cara, que gastaba la peña. Pues eso. Salomón aquí dijo, rascarme la azulita esa, primo. Que hay que pintar unas cositas, ¿sabes? Y cosas así. Estoy casi seguro. Porque todo funciona. Así que cuando Dios da algo, funciona también. Y yo funciono. Tengo en mi poder un montón de descubrimientos. Pero uno solo. Uno solo. Desbarata todo. O sea, uno solo. Y tengo montones. Puedo decir casi todo. Todo lo que es misterio, enigma, secreto. No, nada. Para mí no. Para idiotas sí. Pero bueno. Gracias a Dios puedo descifrar cualquier cosa. Fijaros un ejemplo. Aunque lo he dicho muchas veces. Pero estos vídeos míos los ve cada vez más gente. Tengo, gracias a Dios, miles. Creo 43.000 abonados en mis vídeos. Luego en mis artículos miles de abonados. Y luego guerrilleros de Alberto Granosa. Pues miles por todo el planeta. Y se ensancha la guerrilla. Ya te digo. Todo normal chavales. Todo normal. Vale. Hasta otro rato chavales. Vale. 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 Y ahí ya baja el río para abajo. Sabes. Que el río no pasa ni un hilo casi. Y poco más. Pero esto parece un pegote de cemento del bueno. Sabes. De decir. De aquí echarme un churretón. Que hace falta. Sabes. En fin. ya sabéis la historia la película está clara, ¿no? pues vale, chavales, a disfrutar del apocalipsis y nos vamos viendo bueno, chavales, estamos aquí al lado ahí hemos estado hace un momento estamos al lado que os he dicho que había unos pirulos así guapos pero estos no son cásticos, ¿sabes? estos son ningneos, no te lo pierdas o sea que no se ve una mierda y estoy en una perspectiva muy inclinada que pierden altura por un tubo eso que asoma es la mitad de lo que falta hasta el suelo los días hay más que longanizas, ¿sabes? longanizas que yo vosotros no comería mucho o nada pero bueno, no voy a obligar a nadie a nada, ¿sabes? ¿entiendes? yo ya te digo, yo mierda no como ya te lo digo y poco más, chavales, no os envenenéis mucho que si no cuando aprieten el cerco veremos, ¿sabes? cómo va el temica y poco más, ¿sabes? esperar a la humanidad de la ceguera y a tirar, ¿sabes? para adelante es que no hay más es fácil se hace camino a andar, chavales así que buscad y encontraréis luego ya entra el miedo escénico el miedo a la verdad y todo el rollo, ¿sabes? de, hostia, ver, aquí el saurio este si me descuartizan y, hostia, nada de eso, hombre ya sabéis lo que hay, chavales agujeritos, piedra rara, endoscopio liberación de la humanidad, etcétera y difusión solidaria, ¿sabes? ante un nuevo orden mundial, pues eso venga, chavalucos, nos vemos el hombre más temido del planeta y no es Jastancia es verdad ya lo veréis en su día el hombre más temido del planeta es Alberto Canosa no soy un banquero no soy político no soy un prominente de las logias masónicas no soy un satanista no soy ninguno de los criminales del Vaticano soy un investigador privado que tiene, gracias a Dios un don muy, muy especial y con el don que Dios da porque lo que Dios da es fantástico las obras de Dios son perfectas veis el universo de las galaxias de la Tierra la creación, todo es perfecto funciona al mil por cien aunque desgraciadamente la creación está siendo día a día desbaratada y destruida pero funciona en el momento que los que desbaratan la creación cesen de hacerlo en unos años la Tierra se convierte de por sí misma en un paraíso perfecto Lucas capítulo no, perdón Mateo no, Lucas también lo dice pero Mateo capítulo 24 versículos 21 y 22 recordad este texto habla de sobrevivientes de este caos vosotros muchos seres sobrevivientes pero hacer esta labor lo hacer por vosotros por defenderos de estos monstruos que os van a asesinar a vosotros a vuestros padres y vuestros familiares y amigos hacerlo cada día cada momento es una lucha guerrillera y una lucha increíble una guerrilla increíble como jamás se ha existido en el pasado ni existirá en el futuro Alberto Canosa es el más temido por esta gente y soy para ellos un cáncer miedo porque a mí no me pueden destruir y hoy yo sí a mí mongarilleros y a por todos a por ellos que son pocos cobardes es decir que la obra no queda desapercibida para estos seres monstruosos de la oscuridad para sus organizaciones ni para el Vaticano ni para el Illuminatis ni para políticos ni banqueros ni nobleza ni nada no soy invisible desapercibido o sin importancia soy de mucha importancia que millones de niños desaparecidos que crees que hace con ellos los asesinan de hecho los jesuitas este papa también jesuita cuando hacen nuevos jesuitas hacen debajo del Vaticano un ritual asesinando bebés y se comen la carne y beben la sangre del bebé que ahí en el hueco ese había algo que ya no está y ahí seguramente también había algo y ahí puede que ahí también haya algo que aún quede y ahí queda algo pero es veneno ¿sabes? el ritual satán como Lucifer o sea es diabólico y la gente impasible viviendo fuego como si no pasara nada en España hay descubrimientos lo he dicho mil veces sensacionales ¿ustedes creen que los medios de comunicación o menos los arqueólogos o menos el gobierno? dése cuenta una cosa en detalle que no se han para pensar en España hay gobiernos de izquierda derecha sí de todo pero a mí te acuerdan un gobierno radical un gobierno radical de izquierdas que diga por narices vamos a acabar con las subvenciones españolas de la iglesia miles de millones que se lo lleven la gente que necesita cazadores de gigantes solo en los mejores canales de YouTube de puta madre loco ya miras tú a mí que mierda haces esto todo normal todo normal señor arqueólogo me cago en la puta loco loco